Para el cuento en Goyacenses Estos versos en guabina con ritmo de torbellino Estos versos en guabina con ritmo de torbellino Con ritmo de torbellino y homenaje al armadillo Con ritmo de torbellino y homenaje al armadillo Y así se goza la música campesina Y esto dijo el armadillo revolcándose en un pozo Y esto dijo el armadillo revolcándose en un pozo Que tenés debajo el rabo que te huele tan sabroso Que te huele tan sabroso que armadillo peligroso Que te huele tan sabroso que armadillo peligroso ¡Agera el aplauso para la gente! Y esto dijo el armadillo cuando estaba embarazada Y esto dijo el armadillo cuando estaba embarazada Si Dios me saca con bien, echamos otra cusquiada Si Dios me saca con bien, echamos otra cusquiada Echamos otra cusquiada que armadillo embarazada Echamos otra cusquiada que armadillo embarazada Que la pasa con requinto que suena bonito Y esto dijo el armadillo cuando pasaba un alambre Si Dios me saca con bien, echamos otra cusquiada Y esto dijo el armadillo cuando pasaba un alambre Muchas gracias.